Tres con cinco Tres con cinco De diamante fino Si no quieres, no Tres con cinco Tres con cinco Si no quieres, no Jales de la greña Con la sangre fría los nervios al tiro y fumando bien mucha gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Contado en las laminadas pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó pero que sea lavada si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un chellenón Trae los vidrios duros y adentro un tosto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!